La próxima película del planeta de los simios se estrenará en 2027. ¿Veremos el regreso de Proximus Cesar? En los últimos días, varios portales de internet han anunciado que pronto tendremos nuevas noticias sobre la franquicia del planeta de los simios. En las últimas horas, distintos medios han reiterado la noticia, y uno de los responsables de Century Fox ha dado declaraciones. Así que, si quieres saber cuándo llegará la secuela del planeta de los simios y de qué podría tratar, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Antes de comenzar este video, te invito a participar en el nuevo sorteo que estaremos realizando en este canal, donde regalaremos el primer volumen de Scarlet Witch de Steve Orlando, una historia que marcará el futuro del universo Marvel. Para participar, solo debes comentar cuál es tu momento favorito del universo Marvel. El ganador será anunciado el próximo 30 de noviembre. Además, el 31 de octubre estaremos anunciando al ganador del sorteo del pingüino, así que no te olvides de participar. Primero hablemos de las noticias que están circulando por internet sobre este nuevo proyecto del planeta de los simios. La noticia sobre una nueva entrega se puede seguir en la página hoblo.com, donde se publicó una reseña basada en otra noticia de Hollywood Reporter. Parte de esta información menciona lo siguiente. Los rumores sobre una nueva película del planeta de los simios llegan junto con la confirmación de que 20th Century Studios está desarrollando más películas de Alien y Predator. Ya sabemos que Predator Badlands se estrenará el 7 de noviembre de 2025. Sin embargo, Asbel dice que tendremos dos adiciones a la franquicia Predator en 2025. El estudio también planea desarrollar una secuela de Alien Romulus, de Fede Álvarez, y tal vez otro capítulo de la serie Alien vs Predator. Intenta contener tu emoción por este último proyecto. Asbel ha declarado a The Hollywood Reporter que cuando 20th Century Studios planee su futuro, las franquicias de Avatar, el planeta de los simios, Alien y Predator. Serán sus principales prioridades. Una vez resueltos esos planes, pueden empezar a considerar qué películas originales les gustaría añadir a su calendario. El futuro de Alien fue el primero sobre el que se le preguntó directamente, y respondió, Ahora estamos trabajando en la idea de una secuela. Aún no hemos cerrado el trato con Fede Álvarez, pero vamos a hacerlo, y él tiene una idea en la que estamos trabajando. Los dos supervivientes, Rain y Andy, interpretados por Kylie Spaney y David Johnson, son lo más destacado de la película. Siempre pienso, ¿a dónde quiere la gente que vayan después? Sabemos que va a haber extraterrestres. Sabemos que va a haber grandes escenas de terror. Pero me enamoré de los dos y quiero ver cuál es su historia. La segunda noticia que ha ganado gran notoriedad en redes en los últimos días, proviene de un artículo de Collider, el cual revela la fecha de estreno de la secuela del planeta de los simios. En este artículo, además de comentar el éxito financiero del reino del planeta de los simios, se detalla la agenda que tenemos por delante. Parte de esta información menciona lo siguiente. El reino del planeta de los simios se estrenó a principios de este año, y fue un éxito rotundo, recaudando casi 400 millones de dólares en taquilla, y registrando también puntuaciones del 80% y el 77% de crítica y público respectivamente, en Rotten Tomatoes. Todo el mundo tenía curiosidad por saber si 20th Century Studios le daría a la secuela de 2024 otra trilogía, como la anterior del planeta de los simios protagonizada por Andy Serkis. Y hoy, el ejecutivo Steve Asbel ha dado la información que todo el mundo esperaba. Durante una reciente entrevista con THR, Asbel reveló que otra película del planeta de los simios está en desarrollo, y se estrenará en 2027. No dio más detalles sobre el proyecto, pero es seguro suponer que será una secuela directa del reino del planeta de los simios. Esto significa que ya tenemos rumores y noticias de distintos lugares que apuntan a que tendremos la secuela del planeta de los simios en 2027. O al menos, esta es la intención según la agenda. Ahora bien, ¿de qué trataría esta película? El reino del planeta de los simios ocurre cientos de años después de los eventos de la trilogía de César, y nos presenta la historia de Noah. Un simio que debe rescatar a su tribu de la opresión de un malvado simio que sigue filosofías corrosivas de la antigüedad. Este villano, sorprendentemente, se convierte en el héroe inesperado de la historia, pero nos deja con demasiadas preguntas. El final nos muestra cómo May regresó con los humanos y les informó sobre la tecnología que poseen los simios, y cómo estuvo a punto de traicionar a Noah. Sabemos que Noah ahora forma parte de una nueva generación de simios, pero aún quedan demasiados huecos en la historia. Todavía debemos entender qué ocurrió entre Noah y May, cómo la historia de César afecta a los humanos del futuro, y si estos aún tienen un papel importante que cumplir. Pero creo que todos los que vimos esta película estamos esperando el regreso de Proximus César. Como hemos mencionado en videos anteriores, aunque Proximus César fue derrotado al final de la película, tampoco vemos su cuerpo luego de caer al acantilado, y existe una regla en el cine. Si no ves el cuerpo de un personaje, este no ha perdido la vida. Al igual que Raka, pensamos que este simio está vivo, y que regresará en la próxima película. Quizás, Proximus buscará venganza o intentará que no hace una a su imperio. No creo que la historia de Proximus César haya concluido. Otro punto importante que podríamos ver en esta secuela es la llegada de los astronautas, y nos quedaron varias preguntas importantes como, ¿hacia dónde están mirando May y Noah al ver las estrellas? Se puede ver que ambos personajes miran al cielo al final de la película, como dándose cuenta de que algo está ocurriendo en el cielo. Muchos han teorizado que en realidad, lo que May y Noah están viendo es la Icarus llegando a la Tierra, y que la próxima película tratará de la llegada de los astronautas. De acuerdo al director, el tema del viaje al espacio y los astronautas forman parte del ADN de este universo, y es algo que podríamos ver en las próximas películas. Ahora bien, ¿cuándo tendremos un tráiler de esta secuela, o cuándo podríamos esperar su producción? Durante la publicidad del Reino del Planeta de los Simios, se mencionó que esta película sería parte de una trilogía, y al parecer, estos siguen siendo los planes. Esto significa que no solo tendríamos una secuela del Reino del Planeta de los Simios, sino que podríamos tener dos películas más que nos narren la historia de Noah y el regreso de Proximus César. Pero sobre todo, el regreso de la humanidad y el legado de César. Creo que el tema del Planeta de los Simios aún es uno con mucho potencial, y estamos emocionados de ver lo que nos dejará esta nueva etapa. Un tráiler de esta nueva película, si es estrenada en 2027, podríamos verlo en 2026. Pero podríamos tener el primer teaser tráiler para anunciar la producción, tan pronto como el próximo año. Otro punto importante a recordar es que durante la historia de César, ocurren varios saltos temporales que hemos visto en los cómics, y aún existen historias de César que podrían llegar a la gran pantalla. Estas narrarían su tiempo junto a la manada en la jungla, antes de los eventos de la última película. Ahora dime, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver una secuela del Planeta de los Simios? ¿Sobre qué crees que debería tratar esta historia? ¿Deberíamos descubrir qué sucedió con Noah después del Reino del Planeta de los Simios? ¿O regresar a la época de César para explorar más de sus aventuras? Déjame tu opinión en los comentarios. Oasis Geek Oasis Geek